3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a los lloros jamás vistos del cheringuito de la caverna Tras la humillación del Barça ayer a Real Madrid en su casa, el Santiago Bernabéu Vamos a por ello El vestuario, ni fuera el vestuario, no me gusta que no haya un solo jugador Que con todo lo que les da el madridismo a ellos Que cuando el madridismo ha estado absolutamente siempre no haya nadie que diga Salgo yo Esta es mía y salgo yo a que me escuche el madridismo O a pedir perdón o a decir que volveremos o a lo que les dé la gana Pero a mí me duele que ningún jugador del departamento de comunicación ni hablo No me meto, Josep, en el departamento de comunicación del Real Madrid Aquí hay jugadores que tienen dos Champions en tres años y que tienen que decir yo salgo Y si el departamento de comunicación te para, que no lo sé, dices yo salgo a hablar Pero yo no me bajo del barco de estos jugadores Yo no me bajo del barco de Ancelotti Y yo no me bajo del barco de Mbappé Es fácil, ¿eh? Matar a Ancelotti y matar a Mbappé Ok, es lo que toca Yo no me bajo del barco de Mbappé Mbappé es el mejor jugador del mundo Mbappé es el mejor jugador del mundo Y Mbappé va a marcar más de 40-45 goles Estoy seguro Yo creo en Mbappé Yo creo en Ancelotti y creo en estos jugadores Hoy nos han pintado la cara El fútbol nos han pintado la cara A dormir y a seguir trabajando Pero hay que ver que en este vestuario falta un líder Que diga, esto lo peleo yo y esto tiro yo Y lo tiro dentro del campo, dentro del vestuario Al final del partido en el vestuario y en la zona mixta Pues estoy especialmente tocado Y la verdad es que no sé muy bien por qué Porque quienes decís que estamos en octubre tenéis razón Y que esto no ha hecho más que empezar Pero no sé, esta derrota Me deja mal Me deja, estoy, me veo yo a mí mismo Peor que en otras circunstancias, Josep No sé por qué No sé exactamente si es el síntoma de algo Me transmite mal rollo lo que ha pasado hoy Y yo por supuesto que no me voy a bajar del barco del Real Madrid Pero si al mejor equipo del mundo Al campeón de Europa y campeón de Liga Le traes al mejor jugador del mundo Yo creo que esto tiene que funcionar Me parece alarmante que el Madrid estemos casi en noviembre ya Y yo no tenga claro a qué juega el Madrid Ni a qué quiere el entrenador que juegue el Real Madrid Sinceramente te lo digo No lo sé No lo sé Y no es Iba a decir, no es por señalar Pero sí, claro, es que hay que señalar Yo sigo esperando a Mbappé Sigo esperando a Mbappé Es que yo, Vinicius, ya lo he visto muchas veces Lo que hace Hoy era un día Marcado en el calendario para Mbappé Hoy era el día Marcado en el calendario para Mbappé Y lo que puedo decirle a Mbappé Es que ha caído Seis veces en fuera de juego Y no le veo 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 Esto no es el Paris Saint Germain Esto no es El Paris Saint Germain Comparado con el Madrid Es un equipo De pueblo Que me respete Que me perderle todo el mundo No le veo No le veo No veo No veo No veo No veo que vaya No veo que vaya No lo veo No lo veo Porque tampoco veo a Chouameni Pero Chouameni no es el mejor jugador del mundo Y el Madrid es el campeón de Europa Y campeón de Liga Y me traen al mejor jugador del mundo Entonces el Madrid tiene que jugar mejor que el año pasado Con el mejor jugador del mundo No, no, no No, no va No va No va No va No va Ahí no va No va No va Ve Yo pensaba que hoy ibas a venir a hablarnos hoy de Dios No, que ya estás atacado ya No, no, espera Este Barça no daba miedo No va, no va Josep, no va No va Yo lo siento mucho Lo siento mucho Respecto a todo vuestra opinión La respeto Pero no va No va No va Yo le veo como Me tendría que comer mis palabras Pero le veo un poco como Nureyev Un poco como Vengo aquí a Y ya son dos meses Dos meses Dos meses, Josep Dos, uno y dos El mejor jugador del mundo El mejor A lo mejor no tienes que ser tan humilde Sino decir Aquí estoy yo Y ahora mando yo ¿Quién da un golpe ahí en ese vestuario? Yo creo que hay que Está bien apuntado Por 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 Voy a empezar por lo último Antes de la pausa publicitaria Por una única tontería Lo de que no haya salido ningún jugador A dar la cara Vamos a ver Hoy yo cogería sobre todo a los grandes A Mbappé, a Vinicius, incluso a Bellingham Son las estrellas de este equipo en todos los sentidos Y si te vete 0-4 el Barcelona Hay que dirigirse a la afición Y además Me da rabia que hayan perdido una oportunidad única Primero porque demostrarían Dando la cara Porque para eso yo también me hubiera quedado en mi casa Oye, Josep Nos han metido 4 Tengo que aguantar aquí a los graciositos Ahora con las risas y tal Y los aplausitos y tal Me quedo en mi casa Que estoy con la garganta un poco tal Y Ya habrá otro día Vengo mañana que vengo ya más relajado y tal No, no, pues estoy aquí Porque cuando al Madrid le meten 0-4 Estoy jodido como una mona Y lo que no aguanto es que aparezca en una pasana No, sí ha pasado Nos ha metido 0-4 Vale Pero es que si yo hubiera sido Mbappé Vinicius o Berlinga Yo hubiera salido pidiendo yo Oye, que salgo Y lo peor que hubiera dicho es señores Felicidades a Flick Y al Barça que hoy Nos han pasado la segunda parte por encima Vale Cierto Pero la gente olvida Lo que es el Real Madrid Hace dos años nos metió 0-4 el Barça de Xavi Y a los dos meses Ganamos la Liga Y ganamos la Champions Con remontadas históricas Que dieron la vuelta al Mundo El mismo equipo que pidió 0-4 También podemos decir Que el verbo remontar Se relaciona en el idioma internacional Con el Real Madrid Y señores Que sí Que nos han metido 4 Pero vamos a intentar remontar Estos 6 puntos al Barça Que son 7 Y vamos a intentar demostrar En la Copa Europa Que incluso podemos ganarla Porque ahora todos nos dan por muertos Porque somos el Madrid Y se lo dice un jugador del Madrid Con galones Y un jugador del Madrid Que está aquí ganando una pila de dinero Tranquilos, aficionados Pedimos perdón Porque en vuestra casa Se os comió un marrón muy gordo No solo con el Bernabé Que les ha costado una pasta increíble Entrar Los que están en sus casas Que les digas algo Salís a la gente Y le habláis a la cara Le decís No va a volver a pasar Pero tranquilos, madridistas Porque el que da por muerto al Madrid Ahora se lo va a comer con patatas Porque este vestuario se va a unir Como una familia para reaccionar Que nadie dé por muerto nunca al Madrid Y vamos a salir adelante ¿Qué ocurre? Silencio Nos vamos a casa Yo solo he escuchado a Carlos Ancelotti A que muchos quieren enterrar Pero ahora la cara Ya sé que está en su trabajo Pero la hubiera da igual Y a Emilio Butragueño Vale, muy bien Y luego otra cosa Que quiero recalcar Ya sé que estoy En contra de lo que había dicho Alfredo Duro O incluso lo que ha apuntado Edu Nosotros no hemos fichado A Kylian Mbappé Para que le meta dos goles al Valladolid O dos goles aleganes Porque eso Lo hacían otros jugadores al Madrid El año pasado Kylian Mbappé Hoy era su noche Yo he estado hablando con muchos madridistas Y me han grabado Es lo que ha pasado Digo, mira, tranquilos Flick Tiene un sistema que es una Jodienda, con perdón Es muy difícil de superar Pero teniendo a Vinicius Mbappé Vamos a tener dos o tres Vamos a hacer 18 fueras de juego Juro que se lo he dicho a todos durante el día Pero vamos a tener dos o tres Y con el Mbappé Con la calidad que tiene En un mano a mano Va a meter un par de ellos Y Vinicius puede que meta otro Ya ha pasado Que efectivamente 18 fueras de juego Pero hemos tenido tres Mano a mano Al muñeco Kylian No te hemos traído para que tienes al muñeco El día del Barça Era el día de tu consagración mundial Porque tú venías aquí a ganar Balones de Oro Y Champions con el Madrid Y para que el día del Barça Todos digamos en la grada Jodas, es que Kylian Qué bueno es, tío Qué bien que lo haya traído Kylian Mbappé Qué bueno es Kylian, tío Quítate ya el corset Espadila Sea una estrella Demuestra lo que harás en París O no has ganado un mundial con Francia O si ha ganado con les Bluts Ahora tienes que ganar con los Whites Pero para ganar con los Whites Tienes que Con perdón Sacar energía Sacar rabia Te paso vídeos de Cristiano ¿Cómo se ponía cuando perdía? Reacciona Y enchúfala ¿Qué ha hecho Lewandowski con 36 años? Te ha pintado la cara Ha tenido las dos primeras Al hoyo, al Ritchie Eso lo que hay que hacer es un delantero Y no me digas que Si juega por la banda izquierda juega mejor Que estés delante del portero Que eres una estrella mundial Que es verdad que no estés en la banda izquierda Si estás en su lante de peña Para adentro Y no es una excusa Porque yo no te iba a enterrar Como decía No es una pira funeraria Que reacciones Y espabiles Tienes siete meses Para revertir la situación Y para que el Berrabeu te abrace Porque lo puedes hacer Ten orgullo Reacciona Empieza a enchufarla de todos los colores Y a Jim Montjuic O al Kahn No me da igual en la vuelta Metes tú tres Y nos ayudas a ganar la 16 ¡Pero hazlo! Ya está bien Y ojo Quiere de muerto al Madrid Si hemos tocado fondo hoy Esto es como acaba Esto no ha acabado El Madrid es muy grande todavía Que sigan los enterradores poniendo palas Y ahí veremos quién es el último Este el que decía Que si en Madrid fichaba a Mbappé Iba a romper su carnet de socio ¡Ridículo! En fin Vamos a disfrutar Este año, amigos culés Con el Barça de Hansi Flick Y con los lloros De estos cavernarios Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!